Contigo allá a morir Ya tengo por aquí a la izquierda, cuidado eh Cambio de ubicación Si, por hacer algo, a mi si me des una plaquita será de puta madre Darme a mi 500, alguien tiene 500 Voy por aquí Se están dando bien, se están dando bien, se están dando bien A matar a alguno, tío Venga, voy para allá Y va a darlos, tío, yo soy así, tío El gas se acerca, llegad a la nueva zona segura Estoy yendo ahí Voy por aquí ¿Dónde, dónde? Voy para allá, voy para allá Estoy yendo ahí Estoy yendo ahí Voy, 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 voy Avanzo Voy por aquí ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Yo voy Ya está, dale, dale Yo me quedo con ellos Hostia, pero con 69 balas Enemigos en la zona Yo también me puedo mover Contacto Ya está haciendo unos gilipollas, vais vacilándome, eh Payaso, de turno Eliminado, uno menos Me dirijo a esa posición Uno que estaba por aquí Los podéis marcar, me los cargo, eh Aquí hay movimiento Sí, de acuerdo Contacto No jodas, que si vais yo también voy Hay que ver otro, eh Hay que ver otro, eh Sí, me he cargado ya otro, pero falta otro, eh Voy a recargar Me tumbo, me tumbo ¿Pero dónde? Mío, 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 mío ¿Muerto? Puta madre Qué bien Hombre Hay un póster de... Hay un póster de estopa, tío Algo de blindaje corporal por aquí Algo de blindaje corporal por aquí Siga, ras No, digo los abatidos No, digo los abatidos Sí, sí, aquí Un franco Un x50, tengo uno Voy a pillar Ya ves Casi me los hago Casi me los hago en la frase más célebre Sí La mejor frase del 2020 Mías Aplicable para todo, casi me los hago Sí Jajaja 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 Sí, tío Ya ves, vamos a ir para allá Esto sí que es... Esto sí que es sin de mato, RAL Jajaja Ya ves El gas se está acercando ¡Hostias! Es que... Autoreanimación Y ataques Y cosas Pero 1300 400 Sí, tío UAV enemigo encima A darme 500 Alguien Algo de blindaje corporal por aquí Darme a mi algo, voy a coger un ataque aéreo aunque sea Ya Nah, de, de... De... Ala, a tomar por culo, tío Si os hace falta algo, hay que lees un vendedor Vengo, también hay dinero Jajaja Por 200 míseros se le está deshaciendo la muerte el compote, eh Estoy perdiendo terreno Es que tenga una rodilla Estoy perdiendo Esta, ya.. La délada Ixtle Por 1 La Algo Si Bienvenido a su línea erótica gay, si le gustan los melludos pulse 1, si le gustan los peludos pulse 2, si quiere usted colgar cuelgue. Si tío, no es imposible joder, jugar con vosotros es jugar a más oculto eh, coño que hay alguien en ese guacal eme tío, es el guacal eme tío, en el arbusto no hay como una gata, en cada arbusto tenéis un colega, gano, cabrones, ah coño, tú eres el del otro día, cabrones. El gas se acerca, llegad a la nueva zona segura. Correr, ahí arriba hay un arbusto perfecto. Enemigos en la zona. Avanzo. Por la izquierda tío, no se puede ir. Es que por derecha va a haber de la peña eh. Enemigos. 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 Enemigos encima. Estoy viendo uno de puta madre. si jajaja que cabron es? jajaja 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 ni me ni me muevo jajaja munición de calibre medio jajaja 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 creo que hay uno el camionen que jajaja 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 ¡Oh, para mí es verdad! ¡Pero...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quedáis 10! ¡Sigue así! ¡Dia del ataque! ¡Aquí Fenix 3! ¡Recibido! ¡Ataque en camino! ¡Ningún impacto en este ataque! ¡Batido! ¡Muertos! ¡Recargo la gacharra! ¡Cubrí, cubrí! ¡Estoy aquí en el árbol! ¡Quedan dos! ¡Ah, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Cuatro por cuatro, sí! ¡Muertos! ¡Sí! ¡Muertos! 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 ¡Está en camino! ¿Dónde? 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 ¿Lo están disparando? Vale, ya lo he visto. Ya lo he visto ya. ¡Hala, hala! ¡Qué cabrones, ¿no, tío? ¡Contacto! ¡No lo he visto! ¡No he muerto! Muerto Toma Te compro la Play 5 La Play 5 Si, si, la verdad que ha sido Indematorral, no, lo siguiente Uno Casi me los hago